Buenos días. Vamos a empezar con un poco de retraso y disculpar sobre todo a los medios de comunicación este retraso. Pero es que los portavoces hoy estaban ahí más finos que otros días en el tema. Bueno, empezamos la sesión de ordinaria de hoy 1 de marzo del 18, siendo las 11 y 14 minutos. ¿Alguna cuestión sobre el acta anterior? ¿Quedaría aprobada? Me parece que tenía que disculpar a Susana y, al final, a nadie más. Gracias. Tema de decretos de presidencia. ¿Alguna cuestión? Pues pasaría a leerles los asuntos de despacho oficial. Asistencia al 40 aniversario de la Constitución Española en Almudébar, en homenaje póstumo a su exalcalde Antonio Juan. Visita a la Diputación Provincial de Sevilla y al Centro Operativo para recabar información sobre la reciente creación de un consorcio en esa provincia de bomberos. Donde se incluyen todos los medios de los distintos parques de ayuntamientos y mancomunidades. Inauguración de la jornada sobre contratación pública con la Asociación de Letrados de Entidades Locales. Entrevista con el presidente, vicepresidente y consejera de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, Luis Rufas de Benito y Rosa Montolío. Entrevista con Aurelio López de Ita, presidente de Cepime. Asistencia en Benavarre al Consejo de Alcaldes de la Comarca de la Riva Gorza. Asistencia a la Subcomisión de Diputaciones Cabildos Consejos Insulares en Pontevedra. Entrevista con el consejero de Presidencia, Vicente Guillén. Reunión con el consejero de Presidencia, directora general de Justicia Interior, portavoces, presidentes de comarcas, alcaldes de Huesca, Almudébar, Albaratillo y representantes del Ayuntamiento de Jaca, de las Cortes de Aragón y técnicos de la Diputación Provincial. Entrevista con agricultores, sector frutícola y secretario general de la Uaga. Reunión con representantes del Sindicato Profesional de Bomberos y técnicos de la Diputación. Entrevista con teniente coronel y comandante de la Guardia Civil de Huesca, don Francisco Javier Vélez y don Javier Rodríguez. Presentación del estudio sobre pueblos repoblados del arquitecto Sixto Marín. Asistencia a la Comisión Ejecutiva de Montañas, la FEM. Entrevista con don Carlos Bistuer, presidente de C.O. Cepime, Huesca. Reunión con responsables del Sindicato Profesional de Bomberos de Comisiones Obreras. Asistencia a la Gala de Entrega del Galardón y Premios Félix de Azara, su 20 edición. Entrevista por el tema de la Quebranta Huesos con don Roberto Iglesia. Entrevistas con las Asociación de Empresarios de la Litera, presidenta y gerente. Entrevista con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa. Asistencia al foro de la nueva comunicación presentado por Encarnas Ametier, directora de 20 minutos. Y asistencia al encuentro con representantes de ayuntamientos, diputaciones, cabildos de la FEM. Pasaríamos, si no hay ninguna cuestión a aclarar, al siguiente punto del orden del día, que son los asuntos incluidos en el orden del día. Cooperación y obras. Primero, propuesta de aprobación inicial del Programa de Cooperación Económica de Obras y Servicios de Competencia Municipal del 2018, Plan y Obras de Servicios. Con el permiso de la presidencia, visto las solicitudes dirigidas por los ayuntamientos con motivo de la convocatoria del Programa de Cooperación Económica en las Obras y Servicios de Competencia Municipal del 2018, publicadas en el Boletín Nacional de la provincia de 4 de diciembre de 2017, vistos los informes de los jefes de las áreas de desarrollo y medioambiente, cultura, educación y deporte, promoción de iniciativas locales y cooperación, planes y asistencia técnica, en relación con las solicitudes correspondientes a cada una de ellas, en los que se indica que las citadas solicitudes cumplen las bases del programa, visto el informe de la Comisión Técnica de Valoración relativo a la totalidad de las solicitudes y el informe de intervención relativo a fiscalización del expediente y el dictamen emitido por la Comisión de Cooperación y Obras Públicas, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el Programa de Cooperación Económica de las Obras y Servicios de Competencia Municipal, ejercicio 2018, junto con la memoria del mismo, por importe total de 11.578.620,23 euros de subvención de la Diputación Provincial, que comprenden las actuaciones relacionadas en el anexo número 1 al 349, con el reparto por áreas que obra en el expediente. Segundo, el Programa de Cooperación se financia en un 70% con cargo al crédito existente en las aplicaciones presupuestarias de 2018 relativas al mismo y el 30% restante con cargo a las correspondientes aplicaciones presupuestarias de 2019. Tercero, facultar al presidente de la corporación para concretar los proyectos de las obras aprobadas en las relaciones adjuntas, así como para realizar gestiones y modificaciones puntuales que fuesen necesarias manteniéndose los presupuestos aprobados. Cuarto, el Programa, una vez cumplidas las exigencias legales y reglamentarias, se entenderá aprobado definitivamente en el caso de que no se producen alegaciones en el plazo de publicidad establecido. No obstante, el Programa de Cooperación Económica en las Obras y Servicios de Competencia Municipal, ejercicio 2018, queda condicionado también a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos correspondientes. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna cuestión? ¿Pasaríamos a la votación? ¿Votos a favor del mismo? Quedaría aprobado por unanimidad. El segundo punto sería propuesta de aprobación de liquidación del Plan Provincial de Cooperación del 2016. Visto el expediente del Servicio de Obras Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios, relativo a la liquidación del Plan Provincial de Cooperación de 2016, previo dictamen de la Comisión de Cooperación y Obras Públicas, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, liquidar el Plan Provincial de Cooperación año 2016, aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno de esta incorporación de 5 de mayo de 2016, conforme a los datos e importes que se reflejan en la memoria y listado anexos. Segundo, la liquidación supondrá la ratificación de los decretos de la presidencia en los que se adoptan las siguientes resoluciones. A. Anulación de las obras que se indican a continuación por renuncia a los ayuntamientos. Para Buñales, Pertusa, las obras 52.16.1 y 173.16.1, respectivamente. B. Liquidación de las obras con minoración del importe de la subvención al aplicar penalización por costificante fuera de plazo. En el caso de Peralta, de Alcofea y de Olvena, así como Valdellau. Y C. Liquidación con minoración del importe de la subvención por no cumplirse en su integridad el objeto de la misma en los casos de Huerto y Castillón-Roy. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Votos a favor. Quedaría aprobada por unanimidad. Pasaríamos a los asuntos no incluidos en el orden del día declarados previamente de urgencia. En principio, someteríamos al Pleno para reforzar la propuesta aprobada en portavoces y propuesta a su vez, o sea, el acuerdo en esa comisión de temas sobre el agua y eléctricos, que mandamos como iniciativa legislativa a las Cortes Generales. De acuerdo, lo someteríamos a urgencia y a votación y leeríamos exactamente, entiendo, el acuerdo que se mandaba a las Cortes Generales. Votamos la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Adelante, señor secretario. El texto, que va acompañado de la exposición de motivos correspondientes, resultado del fruto del equipo de trabajo de esta Diputación Provincial, la propuesta de la Presidencia y conforme a los criterios de los portavoces de la Corporación, se concreta en añadir un nuevo capítulo cuarto dentro del título octavo sobre obras hidrólicas, en concreto un artículo 134 que se refiere a compensación social y territorial por los aprovechamientos hidroeléctricos. Punto primero, los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se destinarán preferentemente a la restitución económica y social del territorio que los genera, así como también a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y a las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca. Dos, los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca por reservas de energía se destinarán en su integridad a la restitución económica y social del territorio que los genera y soporta las afecciones directa o indirectamente. Los ingresos por otros conceptos derivados a la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se invertirán en obras o servicios del territorio afectado en un porcentaje no inferior al 20% de los mismos. En la determinación de las obras o servicios a financiar se garantizará la participación de las entidades locales afectadas. Igualmente, las entidades locales podrán ser beneficiarias de transferencias financieras con cargo al porcentaje y destino citados. Muchas gracias. ¿Alguna intervención o vamos directamente a la votación? ¿Votos a favor del acuerdo portavoces? Muchas gracias. Pasaríamos al siguiente punto, señor secretario. La moción institucional sobre el apoyo al sector frutícola. La parte resolutiva de esta propuesta de resolución institucional diría lo siguiente. La Diputación de Huesca solicita al Gobierno central que, primero, aplique las excepcionalidades establecidas legalmente en los impuestos de IVA y de IRPF a los efectos de establecer la mayor reducción posible en los mismos para el sector frutícola. Dos, condone las cuotas de la Seguridad Social y devolución de las cuotas de los trabajadores desde mayo para dicho sector. Tres, constituya una interprofesional de la fruta que contribuye a promocionar el consumo de fruta de hueso en España y a regular la calidad de la fruta que entra en el mercado. Cuatro, desarrolle medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de la cadena, intensificando el plan de controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, para perseguir las prácticas de entregas a resultas y garantizar el cumplimiento de la obligación de contratación de producto. Asimismo, la Diputación Provincial de Huesca insta al Gobierno de Aragón a, primero, intermediar, realizando todas las gestiones oportunas ante los ministerios de Gobierno, para garantizar la aplicación de medidas destinadas a la protección de la cadena alimentaria. Dos, plantear ante el Gobierno central que se solicite a la Unión Europea la declaración del sector frutícola aragonés en perturbación grave de mercado. Y tres, promocionar, impulsar y apoyar a las pequeñas explotaciones agrarias y jóvenes agricultores como herramienta de lucha contra el grave problema de la explotación que está sufriendo el mundo rural aragonés. Muchas gracias. Votaríamos primero la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Y ahora entiendo que, como es institucional, esta moción a propuesta del PARS se ha hecho institucional. Entiendo que no habría debate y votaríamos la moción. ¿Votos a favor de la misma? Quedaría aprobada por unanimidad. Pasaríamos a la siguiente, que entiendo que es sobre el tema de la ley electoral. Es así, ¿no? Adelante, señor secretario. Esta propuesta está planteada por el Grupo del PAR y hay sobre ella una enmienda del Grupo del Cambiar. La propuesta dice lo siguiente. El Pleno de la Diputación de Huesca acordó en abril de 2016 la siguiente resolución. La Diputación Provincial de Huesca, ante eventuales modificaciones de la ley electoral, defiende el mantenimiento de los representantes de la provincia en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Dos, la Diputación de Huesca notificará a todos los grupos parlamentarios esta resolución, así como al Gobierno de Aragón. Se trataba del posicionamiento de esta institución ante las propuestas conocidas de reforma electoral que cuestionaban esencialmente la proporcionalidad y representatividad de las circunscripciones con menos habitantes como Huesca. Sin embargo, son conocidas las recientes noticias sobre un posible nuevo impulso a esa misma modificación de la ley electoral, tal como plantea alguna formación política y sobre la que se han promovido determinadas negociaciones para poder materializarla. De nuevo, es preciso que esta Diputación se manifieste clara y rotundamente en contra de la intervención que perjudicaría abiertamente a Aragón y al Alto Aragón. Como es sabido, los 350 escaños del Congreso de los Diputados eligen en 52 circunscripciones, además de las de Ceuta y Melilla, y la ley asigna de entrada dos escaños por circunscripción como mínimo y un reparto por población del resto. De esta forma, en Aragón se cuenta con 13 diputados, tres por Teruel, tres por Huesca y siete por Zaragoza. En efecto, el sistema supone cierta discriminación positiva hacia las circunscripciones menos pobladas, que significa, con una voluntad solidaria, el reconocimiento de la realidad demográfica y territorial del Estado español. Especialmente para los aragoneses esta cuestión es fundamental, puesto que la escasa pujanza demográfica en términos absolutos y relativos de despoblación es uno de nuestros grandes problemas y un reto de futuro que afecta, además, al conjunto de España. El sistema electoral de representatividad vigente no constituye, por tanto, un trato privilegiado, sino justo y ajeno a cualesquiera otros intereses partidistas que nada tienen que ver con la defensa de nuestra sociedad y nuestra tierra y sus gentes, sino con fines propios de sigla. Este es un asunto por el que seguir luchando sin fisuras, ya que una disminución de la representación a favor de las zonas pobladas equivale a arrebatar posibilidades de gestión y reivindicación, de participación y presencia de acción contra los desequilibrios territoriales y sociales equivale a una sentencia y condena. Por estas razones, el Grupo del Par presenta la siguiente propuesta de resolución. La Diputación de Huesca acuerda rechazar frontalmente cualquier propuesta de modificación de la ley electoral que pueda suponer la pérdida de representación actual que tiene nuestra comunidad autónoma y cada una de sus circunstancias, Huesca, Teruel y Zaragoza, tanto en el Congreso como en el Senado, y el peso relativo que dicha representación supone en el conjunto. Esta resolución será trasladada a los grupos parlamentarios de la Cámara Alta y la Cámara Baja y de las Cortes de Aragón, así como a los gobiernos de España y Aragón. La enmienda que presenta don Luis Arduña-Lapetra, portavoz de Cambiar en la Diputación Provincial de Huesca, dice lo siguiente. Enmienda. Se propone sustituir la parte resolutiva de la propuesta de resolución presentada por el Partido Aragonés sobre la reforma electoral por el siguiente texto. La Diputación de Huesca insta a las Cortes Generales para que procedan a la revisión de la Ley Orgánica 5.85 del Régimen Electoral General y, sin alterar la representación actual de las circunscripciones provinciales, cambie el sistema de asignación de voto optando por la fórmula de Senloj en vez de la llamada a Leidón y, además, de eliminar el voto rogado. Muchas gracias, señor secretario. Pasaríamos a la votación de la urgencia. ¿Puedo ser a favor? Quedaría aprobada la urgencia. Entiendo que vamos a abrir un turno de debates y después someteríamos a votación la enmienda a él. Adelante, señor Arduña. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, como señala en la exposición de motivos el Grupo Provincial del Partido Aragonés, este es un tema que ya ha venido a discutirse aquí en la Diputación y que en el mes de abril dio lugar a un debate interesante en el que se plantearon distintos posicionamientos, a los cuales, evidentemente, me remito, puesto que los planteamientos son similares. Sí es cierto que ha habido un cambio y es que la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que propician dos partidos del arco parlamentario que están situados en posiciones ideológicas diferentes, Unidos Podemos por un lado y Ciudadanos por el otro, es una propuesta de modificación que no incluye revisar las circunstancias provinciales. Es decir, en la modificación que se está planteando no hay una eliminación de la representatividad de las provincias. Eso hace que el posicionamiento de este grupo respecto a la moción presentada por el Grupo Aragonés no va a ser de voto negativo, como lo fue en el mes de abril, sino que va a ser de abstención. Abstención porque, para nosotros, como ya se manifestó en aquel debate del mes de abril del año 2016, es necesario, evidentemente, reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que responde no a problemas de despoblación ni a la foto territorial de nuestro territorio en un momento determinado, sino a una coyuntura histórica que lo que buscaba era salir de un periodo de dictadura a una democracia que tuviera o que contara con unas mayorías estables, preferentemente unas mayorías absolutas que garantizaran lo que los actores de ese momento pretendían, que era una transición democrática sin alteraciones. No voy a entrar a juzgar, no procede ya, si eso fue acertado o no. Lo que sí es necesario juzgar, y eso sí que es acertado y oportuno, es que estamos en un país con una democracia ya consolidada, que han transcurrido 40 años desde la llamada transición, y que es preciso que la pluralidad política de una sociedad como la española, que es compleja y diversa, tenga reflejo en los órganos de representación política, como son, por ejemplo, las Cortes Generales. Y ahí es necesario que los grupos políticos aportemos soluciones, y que no nos conformemos con remitirnos constantemente a ese consenso de la transición, sino que seamos capaces de construir un consenso ahora ante las necesidades actuales de nuestro país. Y eso, evidentemente, para el grupo de cambiar en sintonía con lo que se plantea en el Congreso de los Diputados, pasa por una modificación de la ley orgánica del régimen electoral general, que atienda fundamentalmente a dos cuestiones, que son las que se reflejan en la enmienda, porque a nosotros nos parecía importante. Por un lado, que se modifique la fórmula que sirve para la atribución de los escaños, abandonar el sistema DON para coger el sistema de Saint-Laguer, que es utilizado en otros países europeos, como puede ser Alemania, porque ajusta mucho mejor la voluntad popular expresada mediante los sufragios a la hora de asignar los escaños que los sufragios obtenidos por cada formación política deberían dar. Y, por lo tanto, creemos que ese debería ser un paso obligado para hacer de nuestra democracia una democracia algo mejor, que ajuste más adecuadamente lo que los ciudadanos y las ciudadanas expresan a la hora de emitir su voto. Y la segunda cuestión, que es muy importante, afecta incluso a la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas emitan su voto, que es la cuestión del voto rogado. Que tal y como han manifestado miles y miles de españoles que por diversas circunstancias se han visto obligados a irse al extranjero, pero que quieren seguir participando políticamente en la vida de España, ese voto rogado equivale a un voto robado. Porque son tales las dificultades para poder ejercer ese derecho al voto que prácticamente lo convierten en un acto heroico y minoritario. Estamos hablando de porcentajes que apenas llegan al 15% de emisión de ese voto dadas las dificultades que existen para poder solicitarlo, emitirlo y que llegue a contabilizarse en las urnas. Por lo tanto, como esos elementos a nosotros nos parecen sustanciales, como nos parece que el tema de la representatividad territorial no está puesto en cuestión en esta propuesta de modificación de la ley orgánica al régimen electoral que se traslada al Congreso de los Diputados por parte de Unidos Podemos y de Ciudadanos, nos parece que con la enmienda se ajustaba mucho mejor a lo que este país entendemos, evidentemente, desde nuestros posicionamientos necesita. Y por eso nuestro voto respecto al texto presentado por el Partido de Aragones, dado que no se acoge nuestra enmienda, es de abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arduña. Señor Serrano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Arduña, luego le contestaré dentro del discurso y dentro de la defensa. A ver, si nosotros lo único que pretendemos es volver a reafirmar ese compromiso y estamos frontalmente en desacuerdo con cualquier reforma electoral que pretenda, de alguna manera, disminuir la representatividad. Y esto está claro. Y, además, les tengo que leer un párrafo de un texto de un programa electoral de uno de esos partidos que decía estableceremos que la circunscripción electoral permita un reparto equilibrado del censo electoral para evitar la sobrerepresentación de circunscripciones como sucede en la actualidad con algunas provincias. Esto es un texto literal de un programa. Y, como verán, es una intención manifiesta de lo que nosotros pretendemos evitar. Y yo creo que es momento de defender y de tomar todos la misma posición antes de que sea tarde, porque lo decíamos en la exposición de motivos, que las consecuencias que iban a ser para Aragón, aunque usted dice, señor Arduña, que eso no está contemplado, mire, nosotros del Partido Aragonés no nos fiamos. Y, como no nos fiamos, queremos poner de manifiesto cuál es nuestra postura y agradeceré que los grupos de esta diputación se sumen a esta cuestión. Porque el tema está claro, en Huesca directamente íbamos a perder la representación de un diputado en el Congreso, en Teruel llegaríamos a dos, pero lo más triste de todo eso es que la pérdida de diputados va a engrosar las circunscripciones con más habitantes. Por lo tanto, señor Arduña, yo creo que todos debemos estar en la defensa de la posibilidad de que Huesca y el Alto Aragón mantenga la representación, la representatividad. Por lo tanto, la pregunta que hago a este pleno es que yo creo que no debemos aceptar o no vamos a aceptar este tipo de reforma. Porque también se ha hablado mucho durante este tiempo de que los partidos tradicionales en provincias como esta, como Huesca, pues tenían un nicho importante de votos. Y otros partidos que pretenden hacer esa reforma, pues querían de alguna manera menospreciar o pretenden menospreciar la libertad del votante del Alto Aragón para tomar las decisiones electorales que considere y minusvaluar el voto de los habitantes de estas zonas como si fueran menos cultos o estuvieran equivocados por no votar a estos nuevos partidos. Entonces, desde aquí es una pregunta también muy clara, es un par de preguntas o tres. Así se entiende el lema de una persona a un voto, acusando de ignorantes a miles y millones de votantes de la España interior, alabando el buen juicio de los electores de zonas donde algunos partidos tienen menos presencia. En fin, se ha dicho también que el precio en votos de un escaño en zonas como la nuestra es menor comparado con las provincias más pobladas. Eso es evidente y reconocemos, y lo hemos dicho en la exposición de motivos, que existe una discriminación positiva en cuanto a la proporcionariedad que favorece una mayor representación de circunscripciones electorales como la nuestra. Pero ese desequilibrio no es más que el efecto de una determinación solidaria para que haya más opciones de que los territorios como nuestro y quienes vivimos en ellos podamos actuar como otros. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que renunciar a ello. No consideremos que es un privilegio, sino un sistema electoral que trata de ser solidario y justo frente a los que solamente están mirando, que opinamos nosotros, por sus intereses de sigla, aunque se disbracen con propuestas de grandes conceptos como perfeccionamiento de la democracia, una democracia que, desde su punto de vista, consolidaría la inferioridad colectiva de los altaragoneses. Tengo también que aclararles una cuestión, porque antes les he leído un párrafo de un texto en un programa electoral y que eso causaba, de alguna manera, un rechazo cuando decían sobre la sobrerepresentación de algunas provincias y cuando observaron ese enunciado que podía generar una cierta controversia, ese mismo partido redactó un anexo a su programa en el que solucionaba el problema de un plumazo. El Estado proponía, y está escrito, aumentar el número de escaños del Congreso hasta el límite constitucional de 400 diputados y repartir esos nuevos 50 escaños de manera global. Uno de los nuevos partidos que tanto predica contra el exceso de políticos y quiere suprimir los pequeños municipios para ahorrar, y resulta que propone 50 diputados más. Ahí está la incongruencia. Y sobre la enmienda que presenta Cambiar, señor Arduña, a ver, que nosotros… Mire, hasta podemos estar de acuerdo en ciertos aspectos, si hablamos de la ley de ITON, porque si vamos a contemplar lo que usted pone en la enmienda, pues mire, usted y yo, o sea, su partido y el mío, si se eligiera esto para contemplar la representación en esta diputación, en los municipios y en la propia autonomía, pues mire, yo creo que saldríamos ganando. Pero yo creo que, vamos, nosotros no estamos hablando de cuestiones partidistas si nosotros vamos a salir ganando o no. Nosotros lo que queremos hacer es una defensa del Alto Aragón, de la representatividad del Alto Aragón. Por lo tanto, nosotros mantenemos que, frente a los que apuestan por hacer una España de primera y una España de segunda, nosotros, desde Huesca, desde Alto Aragón, queremos estar en primera. Y nosotros lo que defendemos es a los ciudadanos y a los votantes. No hacemos cuestiones partidistas ni analizamos si saldríamos mejor de una forma o de otra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serrano. Pasamos la palabra al señor Lawens. Gracias, señor presidente. Buenos días. Breve la primera intervención, señoras y señores diputados. El sistema proporcional del método de HOMP es el método proporcional que nos ha dado estabilidad democrática durante 40 años. La mayoría de los países del mundo utilizan este sistema proporcional que permite, de alguna manera, ponderar lo que es la representatividad de todo el territorio de un país, con lo que es la posibilidad también de favorecer la gobernabilidad, que es algo no poco importante. Por lo tanto, creemos que este es el método que nos permite desarrollar el modelo de sociedad que queremos y el régimen electoral que tenemos. Plantear una modificación de la ley orgánica del régimen electoral del calibre que plantea Ciudadanos y Podemos es, de alguna manera, desbarajustar los 40 años de democracia y progreso y sistema de representación en las cámaras alta y baja que nos hemos dado todos los españoles. Creemos que es un tema lo suficientemente importante como para debatirlo bien y no buscar ningún tipo de oportunismo o rédito. Tiene que haber un consenso lo mayor amplio posible y, además de que haya un consenso amplio, tiene que ser duradero en el tiempo. No puede bastar para una legislatura o el Parlamento que haya legislado en una legislatura. Estamos hablando de garantizar la representatividad del territorio. Un país como España, que tiene una España interior y las grandes provincias pobladas, como ya saben, hay que garantizar la representatividad y la gobernabilidad. Y la buena gobernabilidad depende de la representatividad del territorio de la España interior y de lo que nos atañe, la provincia de Huesca, que está enclavada en el medio rural. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. No se puede hacer una modificación o plantear una modificación a la ligera, como entendemos que se está haciendo. Entendemos, ha dado datos el señor Serrano, yo creo que son importantes. Es verdad que, en concreto, esta propuesta de reforma de la ley orgánica del régimen electoral discrimina la representatividad de provincias como Huesca y Teruel y, por lo tanto, afecta al medio rural en la defensa de sus intereses. Voy a dar más datos. Las ocho provincias más pobladas de España representarían, con esta nueva ley, más del 50% de los parlamentarios nacionales, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Por lo tanto, entendemos que es completamente perjudicial para la defensa de los intereses de provincias como estas. Si vieran el mapa, que luego voy a pasarlo en tiempo real por WhatsApp a los portavoces de los grupos políticos, verían que la gran mayoría de las provincias de España quedarían perjudicadas con la merma de representatividad y de diputados o parlamentarios nacionales, que es lo que no queremos y, desde luego, lo que creemos que no interesa a provincias como esta para la lucha contra la despoblación o para retos importantes como puede ser financiación local, autonómica, etcétera. Por lo tanto, creemos que no se puede hacer así y nosotros, en principio, reiteramos lo que ya manifestamos en el pleno de abril de 2016, cuando formulamos una moción que salió adelante con el apoyo del Partido Aragonés y el Partido Socialista también. En este caso, el Grupo Cambiar Huesca anuncia un voto de abstención. Creo que en el anterior debate fue un voto en contra. Por lo tanto, algo se ha avanzado en este asunto. Nosotros apoyaremos la moción del Partido Aragonés. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lawens. Tiene las palabras el señor Gallego. Gracias, presidente. Bien, con respecto a esta propuesta que presenta el PAR, anunciamos el voto favorable de nuestro grupo y ahora explicaré un poco el porqué. En primer lugar, porque entendemos que la ley electoral es una de las leyes básicas del Estado y que es fruto de un largo consenso que nos ha dado estabilidad a lo largo de los últimos 40 años, en general, a todas las instituciones, tanto a las corporaciones locales como a las administraciones autonómicas o, por supuesto, al Congreso y al Senado. Ha sido una fórmula muy adecuada para que la representatividad que ha tenido cada uno de los territorios en España se vea reflejada en las Cortes Generales y, asimismo, ocurre en los diferentes ámbitos que antes mencionaba. Por supuesto que es una ley que puede ser mejorada y que tiene posibilidades y ámbitos de mejora y que debe ser trabajado en ese sentido, un poco en la mejora de algunos aspectos que ahora mismo no son los más, digamos, los más adecuados a estos nuevos tiempos de la democracia. Pero sí que está claro que hay dos ámbitos de discusión en este tema y uno de ellos es el ámbito de la discusión de cuál es la representatividad que tiene cada territorio en el conjunto del Estado y otro es cuál es la fórmula de reparto de los escaños que a cada territorio le corresponden entre las distintas opciones políticas. Podemos entender que la ley DON es una de las leyes, de las fórmulas que se utilizan en España, es la que se utiliza, que se utilizan en muchas de las naciones europeas. Existen otras fórmulas que pueden dar mayor o menor proporcionalidad a ese reparto de escaños, pero el general de la propuesta que ha presentado el PAR al debate en el Pleno es que la provincia de Huesca y el resto de las provincias de Aragón continúen teniendo la misma representatividad en conjunto respecto al global del Estado. Para nosotros eso es fundamental. No podemos permitir perder una representatividad que hoy tenemos y que nos da la posibilidad de que con la misma ley electoral hayamos tenido periodos en los que haya habido solamente dos partidos que hayan concurrido al Congreso y con esa misma ley electoral hoy hay tres. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que además de las reglas de juego que son comunes para todos, existe la capacidad de cada una de las formaciones políticas de llegar a los ciudadanos y de conseguir que sea aceptado su programa mejor o peor en cada uno de los momentos. Eso es una cuestión que no se puede debatir ni dirimir en ninguna ley porque no es el ámbito en el que se dirime. El ámbito en el que se dirime es la capacidad de llegar al ciudadano. No querría llegar más allá de esto. Simplemente dar alguna pincelada de algunas de las fórmulas que contemplan otros países en las que la proporcionalidad está bastante peor tratada que en España. Empezando por la elección presidencial en Estados Unidos, en la que en una circunscripción cualquiera, con el 49,9% de los votos, obtienen cero representantes y otro de los partidos con el 51% o el 50,01% obtiene la totalidad de la representación. Eso no es proporcional. Eso es un sistema muy, muy, muy mayoritario. Lo mismo que ocurre en Francia, en el que en la segunda vuelta se quedan fuera muchas de las opciones de las diferentes formaciones políticas y el final de lo que conseguimos o lo que consiguen es que haya una mayoría mucho más sobre representada de lo que realmente se está produciendo en la ciudadanía. Ocurre también en Italia, en la que a la opción mayoritaria se le da una prima de escaños, que es como si les regalaran un aguinaldo de Navidad y dicen «Toma, aquí tienes 50 escaños más, que no te los has ganado, pero la ley te los da». Eso tampoco es representatividad. Todas estas son opciones que existen en países de acreditada solvencia democrática. En Inglaterra también es parecido, en el que también solo hay un diputado por circunscripción y al final el sistema lo que provoca es que haya una sobre representación de una de las opciones frente a otra. Y, como decía, son países de acreditada trayectoria democrática que creo que tienen realmente, y así lo pensamos en nuestro grupo, una fórmula de elección mucho más mayoritaria y mucho menos representativa que la que tenemos en España. En resumen, abogamos por una mejora de la ley, eso está claro, y que debe ser tramitado con un espíritu de consenso en las Cortes Generales, porque si no hay ese espíritu de consenso, todos plantearemos nuestra opción y no llegaremos a ningún acuerdo que sea viable para el Estado y para la ciudadanía. Y eso es lo que debe hacerse en el Congreso y debe hacerse en el Senado, pero no es lo que estamos tratando en esta moción. En esta moción tratábamos cuál era la representación que tiene cada una de las provincias y entendemos que no podemos renunciar a la que tenemos actualmente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Arduña. Gracias, señor presidente. Bueno, en el texto de la enmienda que planteaba cambiar, se señalaba, y leo literalmente, sin alterar la representación actual de las circunscripciones provinciales. Por lo tanto, el llamamiento que estaba haciendo el señor Serrano a que todos los grupos representados en esta diputación lo manifestaran, en mi enmienda estaba recogido y hubiéramos logrado contar con los votos favorables de todo. Porque, al final, claro, resulta que quienes defienden la reforma están defendiendo sus siglas, pero quienes defienden el mantenimiento del actual sistema no están defendiendo sus siglas, están actuando y ellos sí que tienen una auténtica visión de Estado. Resulta que a ellos no les mueven intereses egoístas, ellos solamente lo hacen por el bien, la estabilidad de este país y todas esas razones tan excelentes que hemos podido escuchar. Mientras que a los que proponen la reforma les mueve únicamente el ansia de conseguir más puestos de poder, etc. A mí me parece que en ambos casos hay intereses de siglas y en ambos casos probablemente hay intereses de país, pero no podemos denigrar a quienes pretenden modificar lo que en un momento histórico pudo tener su razón de ser, pero que en el actual yo creo que no pasaría nada porque se discutiera. Pero claro, cuando nos envolvemos en los ropajes del consenso para justificar el inmovilismo, evidentemente allí al grupo de Cambiar y a este diputado en particular nunca lo van a encontrar. Porque me parece que las sociedades evolucionan, las sociedades cambian y tenemos que ser capaces de hacerlo. Porque podemos hablar de la representatividad territorial, que es evidente y fundamental, pero al final lo que es transversal, lo que afecta también a la representatividad territorial es la representatividad política. Y en este territorio hay ciudadanos que con el actual sistema su voz, su voto, como dije en la intervención en abril de 2016, termina en la basura. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y son habitantes de este territorio y quieren al territorio tanto como los que terminan obteniendo representación. Lo que pasa es que a veces tienen visiones diferentes. Se dijo también en abril de 2016. Yo, que me siento plenamente ostense, considero que la travesía central del Pirineo no es una necesidad ni una prioridad de este territorio y al contrario, es perjudicial. El señor Serrano, que es completamente ostense y que defiende este territorio, cree que la travesía central del Pirineo es absolutamente necesaria. Perfecto. Ahí no hay una cuestión territorial, hay una cuestión política. Y eso es lo que el sistema electoral tiene que reflejar. Porque, claro, entonces cuando vayamos al Congreso en los diputados, los diputados que acudan desde los territorios, que no se agrupen por grupos parlamentarios con una disciplina de voto establecida, que lo hagan por territorios. Y entonces sí que garantizaremos la representatividad territorial que parece tan fundamental. O a lo mejor entonces es que hay que abordar la reforma del Senado y convertir el Senado en la Cámara Territorial que ahí sí tenga voz y decisión los territorios en función de realidades como efectivamente es la de la despoblación con todos los problemas que ello lleva aparejado. O la de la España interior o la España vacía que se ha dado en llamar. Claro que es necesario que eso se tenga en cuenta. Pero todo eso responde también a una realidad para la que hay distintas soluciones políticas. Y esas soluciones políticas son las que tienen que tener cabida en el Congreso de los Diputados mediante una modificación del sistema electoral. Por lo tanto, en fin, mantengo mi abstención. Creo sinceramente que con ese discurso de mantener la representatividad territorial lo que se está haciendo es mantener una situación de privilegio de determinados grupos que evidentemente se volverán a envolver en el ropaje del consenso y de la estabilidad política. Pero la estabilidad política pasa también porque la inmensa mayoría de los ciudadanos se den cuenta de que su voto realmente vale y que lo que ellos han decidido en las elecciones tenga un reflejo en las instituciones que tienen que ser representativas para ser auténticamente democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Serrano. Gracias, señor presidente. En principio, agradecer al Partido Popular, al Partido Socialista el apoyo y agradecer también a Cambiar que haya modificado su voto desde un año a esta parte y que se abstenga. A ver, señor Arduña, si yo estoy de acuerdo y cuando quiera podemos discutir del método de atribución de escaños si no tenemos por lo menos nosotros y yo no tengo ningún inconveniente pero es que ese no es el objeto de esta propuesta es que el objeto de esta propuesta quería dejar muy claro es un rechazo frontal a cualquier reforma electoral que suponga una pérdida de representatividad en el Alto Aragón y en Aragón no queríamos entrar en más debate pero estamos abiertos y yo por supuesto estoy abierto a poder hablar de otras posibilidades y si es cierto aunque usted lo niegue a ver cualquier reforma tiene que ser por un amplio consenso y en este momento esas circunstancias no se dan y no me negará usted que hay partidos que están poniendo encima de la mesa de una forma descarada cuestiones partidistas esa reforma electoral son para favorecer y para favorecerse ellos porque tienen más voto urbano en grandes poblaciones que no en los territorios y territorios despoblados como este vuelvo a repetir solamente pretendíamos y agradezco el voto a favor del Partido Popular y Partido Socialista solamente pretendíamos que entendiéramos todos que tenemos que estar unidos que hay peligro y que ante ese peligro tenemos que tomar determinaciones agradecer el voto y gracias también señora Arduña por su extensión Muchas gracias señor Serrano señor Lawens Gracias señor presidente más datos de la magnitud de la propuesta de modificación de la ley orgánica de régimen electoral si en Barcelona ahora tienen 31 parlamentarios pasarían a 42 parlamentarios en Madrid pasarían de 33 a 49 y así sucede con Sevilla con Bilbao con Valencia etcétera ocho provincias pobladas notablemente por encima del resto de las provincias de España por lo tanto ya ha quedado claro el problema este no es un problema de privilegios yo creo que este sistema precisamente precisamente este sistema esta ley orgánica de régimen electoral que tiene 40 años de vigencia en nuestro país ha permitido que en esta legislatura en el Parlamento Nacional tengamos 15 partidos políticos representados por lo tanto ya tenemos representatividad con esta ley lo que necesitamos es consenso para modificar la ley orgánica de régimen electoral si entendemos que hay que modificarla que en algunos casos o en algunos aspectos se podrá modificar y entraríamos en un debate de nuevo si habláramos de las funciones o la representatividad de la cámara alta lo que es el Senado ¿de acuerdo? pero eso sería otro debate nosotros tenemos la representatividad y nos la provee esta ley orgánica de régimen electoral que tenemos por lo tanto no es un problema de privilegios yo creo que es un problema de que bueno de alguna manera pues este sistema favorece una representatividad y también tiene que garantizar una gobernabilidad y bueno las circunstancias de la historia electoral de nuestro país ha dado que haya determinados partidos que han tenido más responsabilidad de gobierno pues obviamente obviamente es así la historia así lo demuestra pero no porque la ley no favorezca la representatividad sino porque los votantes españoles han querido que así ya sea y digo vamos abocados a un parlamento mucho más representativo y donde los acuerdos y el consenso y el diálogo cada vez se hace más acuciante no creo que sea un privilegio perder de una legislatura a otra un tercio de los votos no creo que sea un privilegio y esta ley ha posibilitado que eso sea así y como digo que tengamos 15 partidos políticos en la representación de la cámara por lo tanto entendemos que ellos son los que deberían ponerse de acuerdo con el amplio consenso como he dicho antes y además con la durabilidad en el tiempo suficiente para que esta ley pudiera salir adelante es muy difícil conjugar o conciliar el mantener la representación en esta provincia con incrementos de representación parlamentaria como los que promueve este proyecto de ley por lo tanto no estamos de acuerdo ya lo hemos manifestado y apoyaremos la moción que creo que llega en un momento oportuno debido a las circunstancias de este acuerdo o propuesta de dos partidos del Parlamento Nacional en el cual pues bueno pues han planteado de la noche a la mañana pues una propuesta de modificación y hablando de parlamentarios nacionales quiero poner en valor el trabajo de los parlamentarios nacionales que representan a la provincia de Huesca a todos los parlamentarios porque ellos son los que a partir de ahora tienen retos importantísimos como lo que se ha dicho en la primera intervención retos con la financiación local la financiación autonómica el reto demográfico la política hidráulica vienen tiempos donde no va a ser casual que se rompa la disciplina de voto de parlamentarios que representan al medio rural dentro del grupo parlamentario nacional en el parlamento de turno vienen tiempos de cambio en ese aspecto y bueno estos retos que tenemos que resolver en provincias clavadas en el medio rural como es la provincia de Huesca pues necesitan de parlamentarios nacionales que defiendan los intereses de la provincia por lo tanto esto quería ponerlo en manifiesto y por lo tanto con eso eso es todo señor presidente votaremos a favor la moción del partido de Huesca muchas gracias señor Laguer señor Gallego tiene la palabra gracias presidente invertiré poco tiempo ya para reafirmar un poco la intervención anterior nosotros estamos de acuerdo en el el principal de la moción que ha presentado el PP o sea el PAR sobre la representación que tiene la provincia de Huesca en el conjunto nacional bueno es que estamos un poco aquí estamos de acuerdo en que se mantenga esta representatividad fundamentalmente porque ha sido la base del acuerdo en el que se ha mantenido a lo largo de los 40 años la representación de las diferentes circunscripciones electorales o sea las provincias en el congreso y en el senado entendemos que es suficiente esa representación y que no podemos renunciar a ella y que en los aspectos en los que se tenga que mejorar la ley vuelvo a incidir en los aspectos en los que se tenga que mejorar la ley reclamamos que en la sede de las Cortes Generales se suscite el suficiente consenso para que exista una si hay una reforma una durabilidad al menos igual a esta eso supondrá que la democracia ganará sin ninguna duda de lo contrario probablemente entraremos en una situación que no será nada estable para nadie en este tema y consideramos que debe mantenerse esa durabilidad y esta representación nada más y gracias Muchas gracias señor Gallegón pasaríamos hemos votado la urgencia antes pasaríamos ahora a votar la enmienda de sustitución de cambiar a la propuesta de moción del par sobre la ley electoral ¿correcto? Venga votos a favor de la enmienda de sustitución de cambiar uno votos en contra quedaría rechazada ahora pasaríamos a votar la moción propiamente votos a favor de la misma votos en contra abstenciones una pasaríamos al siguiente punto del orden del día que sería sobre el 8 de marzo entiendo y la movilización en este punto hay una propuesta del grupo de cambiar a la que se ha formulado una enmienda por parte del par y otra por el grupo socialista de la diputación provincial la propuesta del grupo de cambiar dice lo siguiente don luis aroña la petra portavoz de cambiar en la diputación provincial de huesca al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la ley 799 de 4 de abril de administración local de aragón presenta para su debate y votación en el pleno de esta diputación la siguiente moción exposición de motivos el próximo 8 de marzo día internacional de la mujer el movimiento feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos sociales y sindicales convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades las discriminaciones y las violencias estructurales que sufre más de la mitad de la población mundial las mujeres pero también de reivindicación de un nuevo modelo social justo democrático e igualitario una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que padecen las mujeres estén alcanzando tales niveles de gravedad y dimensión que hace ineludible tomar las calles las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin ellas el mundo se cae el mundo se para un mundo cuyo funcionamiento datos y prácticas engloba y dibuja a las mujeres en estos escenarios en todo el mundo las mujeres ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres en trabajos de igual valor en el estado español el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares al cuidado y a la reproducción alcanza el 53% del PIB lo que significa que el estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendiendo a través de los servicios públicos la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres la legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IBE en los centros sanitarios públicos y que el código penal siga contemplando el aborto como un delito la misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos en el arte en la literatura en el cine en las matemáticas en la biología en la ingeniería o arquitectura las mujeres apenas existen esta invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la historia y que todas sus aportaciones fallan y sigan siendo totalmente ignoradas las agresiones sexuales y las violaciones en algunos casos han pasado de ser actos criminales individuales a actos grupales cada vez más presentes los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad que consolida la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres es notoria la expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres úteros de alquiler no olvidemos que son mujeres pobres quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución por estas y muchas razones esta diputación provincial debería apoyar la huelga feminista convocada para el día 8 de marzo una huelga que irá acompañada de grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el mundo sino que también hay que transformarlo cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad justicia, paridad libertad, diversidad y democracia por todo ello el grupo provincial mixto presenta para su debate los siguientes acuerdos primero la diputación provincial de Huesca apoya la huelga general de las mujeres facilitando su desarrollo en esta corporación segundo la diputación provincial de Huesca facilitará con todos los medios materiales personales y de difusión las manifestaciones concentraciones actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo y tercero la diputación provincial de Huesca colgará una bandera con el símbolo de la mujer sobre fondo morado en la fachada del palacio provincial mostrando de esta forma su apoyo a la lucha de las mujeres la enmienda del par dice lo siguiente enmienda de modificación que presenta el grupo del par relativa a las movilizaciones del próximo 8 de marzo modificar el texto presentado de manera que pasaría a presentar esta redacción la diputación de Huesca elaborará un informe sobre la situación laboral y salarial de la plantilla de la institución en el que se recojan las medidas adoptadas en materia de igualdad laboral o las que se tengan que establecer en su caso al objeto de erradicar las posibles discriminaciones en esta materia con estas últimas medidas la diputación de Huesca redactará un programa específico de igualdad frente a cualquier discriminación de género incluyendo acciones para facilitar en mayor medida la conciliación de la vida laboral familiar y personal dos la diputación de Huesca apoya las movilizaciones de lucha o las motivaciones de lucha contra las desigualdades que animan las movilizaciones previstas para el próximo 8 de marzo frente a las discriminaciones contra las mujeres presentes en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad tres en consecuencia la diputación de Huesca respeta las convocatorias de huelga y paro realizadas de cara al próximo 8 de marzo así como las decisiones de participación que adopten quienes integran la plantilla de esta entidad facilitando dicha participación en el marco de las relaciones laborales establecidas los organismos autónomos como el Instituto de Estudios Altaragoneses e igualmente los grupos políticos procederán de la misma forma cuatro la diputación de Huesca mediante acuerdos de su junta de portavoces decidirá otras acciones de carácter institucional que evidencien su respaldo y compromiso frente a la discriminación de género a su vez el grupo socialista en esta diputación presenta otra enmienda de sustitución que dice lo siguiente sustituir por el siguiente texto uno la diputación provincial de Huesca apoya la iniciativa sindical de convocatoria de paro en el día 8 de marzo y animamos a los y las trabajadoras a sumarse a ello como una medida más de concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad dos la diputación provincial de Huesca colgará una bandera con el símbolo de la mujer sobre fondo morado en la fachada del palacio provincial mostrando de esa forma su apoyo a la lucha de las mujeres muchas gracias señor secretario pasaríamos primero a votar la urgencia votos a favor de la urgencia quedaría aprobada por unanimidad ahora entraríamos en el debate y después a la hora de votar ya comentaré exactamente el procedimiento vale señor Arduña tiene la palabra gracias señor presidente bueno en la moción anterior hemos hablado del territorio ahora vamos a hablar de la mitad de la humanidad casi nada y si nos preocupaba dar visibilidad al territorio que no tiene que preocuparnos dar visibilidad a la mitad de la humanidad que son las mujeres a mí no no es un tema gracioso ni para hacer chistes sobre si es la mitad más uno o no a mí me parece que es un tema sumamente serio porque estamos hablando de que está habiendo asesinatos de mujeres simplemente porque son mujeres o estamos hablando de violaciones en las que las víctimas se convierten poco menos que en las culpables o por lo menos sospechosas de haber hecho algo para que hayan terminado violadas o estamos hablando de personas que cobran menos simplemente porque son mujeres o porque se les atribuyen toda una serie de funciones simplemente porque son mujeres y que supone que la mitad o la mitad más uno como quieran ustedes si tanta gracia les hace se encuentren en una situación de discriminación y en una situación que en algunos casos es de feminicidio porque se está acabando con mujeres simplemente por ser mujeres y eso es así porque tenemos una construcción social que hace que el hombre sea el dominante y eso se llama el patriarcado y en función de eso se ordena a la sociedad conforme a esas estructuras que hacen que la mujer esté sometida en todos esos órdenes esta no es una huelga meramente laboral a lo que lamentablemente parece que el partido socialista entiende vista la enmienda que presenta no es una huelga meramente laboral las mujeres son discriminadas por ser mujeres en el trabajo pero también en el hogar también en el papel social que juegan también a la hora de expresar sus preferencias sexuales a la hora de decidir si son o no madres a la hora de elegir sus parejas y como todo eso es necesario darle visibilidad era necesario hacer un acto que pusiera encima de la mesa un problema gravísimo de nuestra sociedad y por eso se decide hacer una huelga feminista que es una huelga laboral sí pero que es una huelga de consumo también y una huelga para reivindicar un sistema educativo distinto también y una huelga para reivindicar los derechos sexuales de las mujeres también y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa no nos basta con lamentar cuando salen las noticias que una mujer otra más ha sido asesinada en manos de su marido o de su pareja sentimental o no nos puede valer con lamentar profundamente cuando un hombre asesina a sus propios hijos simplemente para hacer daño a la madre para dejar claro que él es el dueño de la vida y del destino de su familia todo eso tiene que cambiar es imprescindible que cambie y eso hay que hacerlo visible porque lo que no se nombra no existe y podremos entrar en debates absurdos e inútiles y anecdóticos sobre si hay que decir portavoz o portavoza y eso no va a ocultar la realidad de un problema que tenemos como sociedad y como civilización y que es necesario afrontar con medidas en el ámbito laboral sin ninguna duda pero también en el ámbito de la sociedad de cómo estructuramos cómo organizamos cómo educamos cómo sentimos que la mitad de la humanidad está en manos de la otra mitad y para eso hay que adoptar muchísimas medidas de toda índole y es necesario que las mujeres vean reconocido su trabajo ayer en el debate que se suscitó con esta misma moción en el ayuntamiento de Huesca se dijo que qué bien que hará que las mujeres pueden trabajar y pueden cobrar las mujeres llevan trabajando toda la vida el problema es justamente que era un trabajo no retribuido no remunerado y por lo tanto no reconocido y que se entendía que era lo que tenían que hacer simplemente porque son mujeres y que no podían salir de su casa no podían acceder al mercado de trabajo porque el trabajo estaba en el hogar y cuando el hombre que era el que tenía que llevar el salario a casa volvía tenía que ponerse a su disposición y la mujer es la que se ha dedicado a cuidar de los hijos y de los mayores a cambio de nada a cambio simplemente de hacer lo que se entendía que tenía que hacer y el hombre hacía lo que se entendía que tenía que hacer que era trabajar fuera que bastante era pues todo eso tiene que cambiar porque eso no es el orden natural de las cosas porque eso es una construcción social que igual que se impuso se puede cambiar y eso sí que es necesario cambiar porque no podemos no se puede soportar una sociedad que se basa en la explotación y en la esclavitud de la mitad de sus miembros y por eso hay que dar un golpe encima de la mesa y eso es lo que trate de hacer esta huelga feminista y el golpe se puede dar de muchas maneras claro que hay organizaciones sindicales que han decidido que la manera de hacerlo es con paros de dos horas el día 8 de marzo fenomenal pero hay otros que han decidido que la manera de dar el golpe encima de la mesa es hacer paros durante todo el día 8 de marzo fenomenal también lo que está pidiendo la moción de cambiar es que la diputación provincial apoye ese golpe en la mesa sea de dos horas o sea de toda la jornada laboral pero que ese golpe en la mesa también sea una huelga de consumo por ejemplo y eso con la enmienda del Partido Socialista ya no se contempla hasta y siento decirlo señores del Partido Socialista hasta el Partido Aragones ha tenido más sensibilidad en su enmienda a la hora de plantear o de comprender lo que la huelga feminista quiere decir y por lo tanto como institución representativa y como institución que tiene que ser sensible a la realidad social tenemos que apoyar esa huelga en todas sus manifestaciones en la laboral en la de consumo en la educativa en la reivindicativa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres etcétera 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 porque el etcétera lamentablemente es muy largo y porque no podemos seguir amparando actitudes que terminan con mujeres muertas con mujeres violadas con mujeres ganando menos dinero que sus compañeros varones o que mujeres recluidas en sus hogares porque tienen que cuidar de las personas mayores o de la prole y como eso es necesario cambiarlo y desde luego yo espero que todos los que estamos aquí aspiremos a cambiarlo es por lo que se plantea esta moción y por lo que deseo que a partir de este debate consigamos la unanimidad a la hora de alinearnos claramente al lado de que necesitan esa visualización y ese apoyo que como insisto es la mitad de la humanidad pero que compete a la totalidad de la humanidad no es una huelga de mujeres contra hombres es una huelga que reivindica el lugar de las mujeres en el mundo y eso los hombres tenemos que estar también apoyando actuando y tomando medidas y espero que esta diputación provincial esté en este caso a la altura de las circunstancias muchas gracias muchas gracias señor arduña tiene la palabra señor esta un muchas gracias señor presidente bueno en este vehemente discurso hablando con el corazón y con el sentimiento y con la importancia que merece esta materia de señor arduña la verdad es que le agradezco que incluso diga que el partido de la conés ha sido sensible con su enmienda a la motivación de esta moción efectivamente el partido de Aragonés respeta apoya esas movilizaciones organizadas con ocasión del día internacional de la mujer el próximo día 8 de marzo y participará de hecho y lo ha anunciado en las marchas y datos convocados en las ciudades de Zaragoza de Huesca y Teruel y en otras localidades aragonesas y también nos sumamos y nos sumaremos a las resoluciones institucionales que se hacen como en este mismo pleno dejando patente nuestro compromiso con un derecho tan básico como la no discriminación y la igualdad de trato que incluye el rechazo a la brecha salarial apoyamos como fuerza política estas motivaciones y esta jornada también tenemos en cuenta que en esta oportunidad han sido convocados por ejemplo las fuerzas sindicales unos paros que ha descrito muy bien el señor arduña de dos horas en algunos casos o de ocho y ahí donde también el partido de Aragonés hace incidencia en que esta motivación y es un poco el eje de esa enmienda de modificación de la propuesta afecta a la decisión individual a la esfera individual de decisión de cada ciudadano el ejercer o no el derecho a la huelga y por tanto no queremos inmiscuirnos de alguna manera en algo que se podría interpretar como un paro patronal que le quitaría todo valor a ese gesto a esa llamada atención a ese golpe que hacía referencia el señor arduña de reivindicar pues un cambio social y ahí también quiero hacer un hincapié en que bueno pues yo creo que el tema de cambiar que parece que es el verbo que conjuga la formación política de señor arduña es un cambiar todo cambiar la constitución cambiar la ley electoral cambiar el modelo social yo creo que tenemos que evolucionar y que estamos evolucionando aceptablemente que igual no todo lo de prisa que sería necesario pero que efectivamente la sociedad que disfrutamos o padecemos es fruto pues de nuestra historia de nuestras convenciones sociales de nuestra evolución económica sobre todo a lo mejor y por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes de que por muchas declaraciones por muchas modificaciones que se quieran imponer a esta sociedad pues bueno tendrán la eficacia que puedan tener por tanto y con ese desde nuestra modesta aportación que podamos hacer este proceso de evolución decimos que que nosotros nos comprometemos con nuestra acción política a promover la efectividad de la igualdad planteando pues iniciativas viables que son las que planteamos en nuestra moción de modificación medidas como el reciente acuerdo de todos los grupos del Senado para promover medidas frente a la brecha salarial de superación de ese problema actuaciones en firme contra la violencia machista instando la aplicación de un pacto de Estado en el cual estamos representados también el partido de Aragonés y también proponemos otras medidas para la promoción de la igualdad en los ámbitos sociales que se han descrito como el familiar el laboral como ha sido también objeto de una iniciativa política del partido de Aragonés en las Cortes Aragonés por tanto bajo todos estos criterios hemos presentado esta enmienda de resolución esta enmienda a la resolución de cambiar Huesca y que va en esa línea queremos eliminar las posibles discriminaciones aquí en el entorno que nos compete a esta corporación provincial no queremos bueno claro que queremos cambiar la sociedad pero igual no tan deprisa ni tan radicalmente como se describe en la moción y sí que queremos o como se ha argumentado y sí que queremos que 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 en esta institución provincial que yo creo que ya se hace pero que se se manifieste todavía más ¿no? esa esa motivación de de que tenemos una en nuestra plantilla pues se respeta esa esa no se va no se respeta no se no hay ningún tipo de discriminación por motivo de género también nos mostramos abiertos a que tomar acuerdos para que la diputación decida otras acciones o concentraciones en respaldo y compromiso frente a la discriminación de género no entendemos que colocar una bandera sea la única posibilidad ni que institucionalmente la diputación tenga que sumarse de hecho y a modo de cierre patronal a una gola general y por tanto es el motivo porque nos vamos a abstener si de hecho no se aceptara esta esta proposición de enmienda que hacemos a esta resolución que presenta el grupo de Cambia Huesca muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Staún señora Emilia Santana tiene la palabra gracias presidente la igualdad es un valor fundamental de nuestro estado de derecho garantizado en la constitución además de en distintas leyes del ámbito nacional o autonómico mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones debemos tener acceso a las mismas oportunidades la igualdad no es algo de las mujeres es un asunto de todos en los últimos 100 años las mujeres han conseguido alcanzar una serie de derechos que se le había negado a lo largo de la historia y de los que sí disfrutaba el hombre educación empleo propiedad privada derecho al voto un largo etcétera en la actualidad no existe un problema de reconocimiento de derechos sino de trasladar los derechos reconocidos al día a día de mujeres y de hombres nuestro objetivo es construir una sociedad de igualdad de oportunidades y eso pasa porque las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres para acceder a los mismos derechos y oportunidades todavía las mujeres dedican dos horas más al día al trabajo dentro de la casa todavía de las excedencias que se solicitan para cuidado de menores o de mayores un 90% son solicitados por mujeres durante los últimos años las mujeres han ocupado espacios en los que antes únicamente había hombres pero la igualdad real solo la conseguiremos en el equilibrio el día en que los hombres ocupe ámbitos en los que antes solo había mujeres creemos que que es una huelga elitista de feministas pero no de mujeres con reales y problemas cotidianos la sociedad occidental es la más avanzada en los años avanzada en la consecuencia de derechos y oportunidades para las mujeres es un error mayúsculo intentar romper un modelo de sociedad que a pesar de sus errores permiten que en la actualidad en España se esté trabajando más mujeres que nunca y que seamos el país de la Unión Europea en el que se crea más empleo ocupado por mujeres España está a la cabeza de la Unión Europea en la presencia de mujeres en parlamentos nacionales y autonómicos también es una frivolidad y una irresponsabilidad trasladar a una huelga general la violencia de género tras el acuerdo mayoritario de fuerzas políticas administraciones públicas y asociaciones de mujeres en el pacto de estado contra la violencia de género alcanzado hace unos meses no se puede poner en riesgo lo que ha supuesto meses de trabajo y generosidad por parte de todos para dar un mensaje de unidad y confianza a las mujeres que sufren la violencia machista es el momento de la unidad y de la responsabilidad no podemos llevar la violencia de género al ámbito de debates partidista por el bien de las víctimas el partido popular defiende el derecho a la huelga reconocido en el artículo 28 de la constitución y la libertad individual de cada uno o a ejercer o no este derecho de igual forma defendemos el derecho que tienen todos los ciudadanos que no deseen libremente hacer huelga acudir a sus puestos de trabajo sin presiones externas o internas que puedan menoscabar este derecho el día 8 de marzo en el PP celebramos los logros conseguidos y nos comprometemos a eliminar las barreras que todavía encuentran las mujeres para conseguir igualdad real en su día a día hablamos de la creación de empleo de la promoción de la mujer en el ámbito laboral de la reducción de la brecha salarial reduciendo también la brecha en las presiones erradicar la violencia de género no crear debates absurdos que contaminen la consecución de la igualdad real por eso nuestro voto será en contra gracias presidente muchas gracias señor Santana gracias señor presidente buenos días a todos la verdad es que nos encontramos en estos momentos en la antesala de la celebración y la conmemoración del día internacional de la mujer y yo creo que no es es muy significativo que desde el año 75 la ONU desde 1975 la ONU fijara un día para conmemorar precisamente y para poner de relieve las deficiencias las carencias de derechos y la desigualdad que sufre la mujer desde hace tantísimos y tantísimo tiempo nosotros los socialistas nos sentimos orgullosos por los progresos que hemos impulsado en materia de derechos de mujer sirvan como ejemplo pues la ley contra la violencia de género la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres la ley de salud sexual y reproductiva la interrupción voluntaria del embarazo o la ley de dependencia porque desde luego sí que entendemos que no no se puede conseguir una sociedad democrática sin igualdad entendemos que todos los demócratas tienen como base en su ADN la igualdad la igualdad entre hombres y mujeres la igualdad entre clases sociales la igualdad en todos los ámbitos es por eso que tampoco entiendo muy bien la intervención del señor Arduña yo creo que el partido socialista sí que participa directamente y entiende perfectamente lo que el señor Arduña nos ha expuesto yo creo que todos apoyamos desde el partido socialista esa esa visión de que lo que se trata este día 8 de marzo no solamente es una huelga laboral sino una llamada de atención una visibilización de los problemas que tenemos las mujeres en el día a día y en la sociedad actual y precisamente por eso en nuestra enmienda se recoge intentar concienciar y sensibilizar sobre la situación de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad sabemos perfectamente que las mujeres somos la parte más débil la parte que sufre con mayor intensidad los problemas que se generan a nivel social laboral y personal y en ese sentido intentábamos que nuestra enmienda recogiera precisamente ese espíritu y ese sentimiento por otro lado tampoco decimos en la enmienda que tenga que ser una convocatoria de paro de dos horas sino que apoyamos las convocatorias de paro que el día 18 de marzo se produzcan sean de dos horas de seis de ocho siempre entendiendo la libertad de cada una de las personas como no puede ser de otra manera en el mundo laboral y a nivel personal también en segundo lugar el siguiente punto que nosotros querríamos no hacer constar en esta propuesta de resolución ese segundo punto que nos proponía el grupo Cambiar Huesca entendemos que no es ámbito tampoco de la diputación estar poniendo sobre la mesa o apoyando o colaborando de forma activa en la realización de las diferentes manifestaciones que tengan lugar en nuestro territorio la diputación provincial de Huesca tiene como uno de sus objetivos desde luego el apoyo a los ayuntamientos y el ámbito de actuación es el ámbito provincial por lo tanto nos parecería un poco complejo y un poco difícil poder de alguna manera abastecer o surtir o colaborar de forma activa con esas otras propuestas que surjan desde los colectivos feministas o desde los propios sindicatos en toda nuestra provincia junto a estos puntos con los que nos gustaría matizar y que por eso era por lo que habíamos presentado nuestras enmiendas de sustitución desde luego querríamos dejar constancia clara que sí que nos sumamos a esta huelga como forma de visibilización de los problemas y como apoyo a toda la lucha de las mujeres que en este momento tan necesaria está siendo a la vista como todos sabemos de los últimos datos que existen con respecto a las propuestas presentadas por el par como enmiendas a sustitución ese primer punto en el que se plantea un plan de igualdad elaborado por la propia diputación provincial de Huesca es decir que este plan ya contamos con él actualmente en nuestra institución no existe absolutamente ningún ningún problema ninguna discriminación en los puestos de trabajo y desde luego la diputación como institución que es y como además institución sensible a este tema trabaja día a día para que esa igualdad sea efectiva como no puede ser de otra manera porque así lo recoge la constitución por lo tanto nuestro partido se va a mantener en la propuesta de sustituir esas dos enmiendas presentadas por el grupo Cambiar Huesca y esperamos que con ellas conseguir el voto favorable de de todas el grupo plenario gracias señora Arduña tiene la palabra gracias gracias señor presidente es cierto señor está aún que soy vehemente habitualmente pero además con este tema más porque me parece un tema gravísimo no es no se pretende no era eso lo que recogía la moción de cambiar el promover un paro patronal un cierre patronal que ha comentado desde luego no es eso lo que se pretendía lo que se pretendía es que la diputación apoye la huelga facilitando el desarrollo en esta corporación pero manifestando ese apoyo a la huelga en todas sus manifestaciones como he señalado antes y evidentemente en facilitar la difusión de todas aquellas concentraciones manifestaciones actividades y actos que se convocen por parte de las asociaciones de mujeres del 8 de marzo eso no implica o no significa un cierre patronal no lo significa además porque la huelga feminista no pretende el cierre de nada las que tienen que faltar a los trabajos en los que afortunadamente se encuentren son las mujeres no los hombres de lo que se trata es de visibilizar que sin ellas el mundo no funciona por lo tanto no es un cierre patronal no se trata de cerrar el 8 de marzo la diputación provincial se trata de que el 8 de marzo se vea que la diputación provincial sin sus trabajadoras no puede funcionar y que el mundo sin las mujeres no puede funcionar señora Santana lo que usted me ha contado lo escuché literalmente ayer en voz de la señora Teruca Moreno el mismo argumentario leído literalmente no sé si ayer la señora Teruca Moreno en la segunda intervención nos mencionó supongo que lo tendrá ahí usted apuntado así que por favor nos lo evite el enunciar todo lo que el Partido Popular ha hecho a partir de la igualdad y nos citó a la señora Luisa Fernanda Rudi Loyola de Palacio etcétera etcétera con escucharlo una vez me es suficiente como escuchar muchas de las cuestiones que nos planteaban y le digo también cuán fue el cierre de la intervención por si acaso es el suyo para que lo vaya modificando también nos dijo las mujeres del PP celebraremos el 8 de marzo trabajando con más ahínco en nuestros puestos de trabajo bueno es legítimo es lícito pero citaba también ayer la señora Moreno el plan contra la violencia de género cuánto ha costado y qué dotación presupuestaria ha tenido y se ha desarrollado ya y qué ha pasado con ese dinero cuántos meses ha tenido que pasar desde que se firma el pacto hasta que se provea económicamente el mismo y habrá no que firmarlo sino que llevarlo a cabo por lo tanto yo lo que espero es que el Partido Popular que es el que gobierna en este país y el que tiene ahora responsabilidades de gobierno no se limite a reproducir intervenciones sino que pasé a actuar señora Fernández yo también reconozco los avances que en este país se han producido merced a las leyes que usted ha enumerado y que sin ninguna duda son para sentirse orgulloso por parte del Partido Socialista completamente de acuerdo no estoy tan de acuerdo en que todos los demócratas tengan en su ADN la igualdad porque llevamos 40 años de democracia y estamos viendo que estamos muy lejos de la igualdad por lo tanto tendremos que inocular esa igualdad en aquellos que todavía no se la creen o no están convencidos me parece que el planteamiento que se hace en la moción de cambiar es más global del que se hace en la enmienda que presenta el Partido Socialista y tengo que pedir perdón es cierto en la literalidad de la enmienda finalmente presentada por el Partido Socialista es verdad que no se habla de los paros de dos horas eso fue una primera versión que estuvimos hablando y que ya señale que yo en ningún caso iba a admitir es cierto ahora la literalidad habla de apoyar la iniciativa sindical de convocatoria de paro el día 8 de marzo sin hacer mención a una opción sindical u otra pero ya le digo que se lo he dicho en la primera intervención me sigue pareciendo alicorto yo creo que no se trata solamente de que apoyemos el paro el 8 de marzo en la Diputación Provincial lo que aquí en la moción que yo planteo es que la Diputación Provincial apoye la huelga general que se produzca en todo el territorio y por parte de todas las mujeres en las formas de expresión que ellas consideren no solamente evidentemente en la Diputación Provincial y por lo tanto yo creo que el texto que pretenden enmendar es mejor que su redacción y por eso yo les pedía que lo reconsideraran no voy a insistir ya más el primer discurso creo que ha dejado las cosas claras creo que es necesario y en eso puedo darle la razón al señor Staun en que más allá de que el 8 de marzo perdón podamos exteriorizar mediante un símbolo como es colgar una bandera en el balcón de la Diputación Provincial más allá de eso esta Diputación Provincial tiene que seguir trabajando en la línea además con lo que decía la señora Fernández de cosas que ya están hechas pero no nos quedemos en los muros de esta institución salgamos de aquí que esta institución sea representativa de lo que hay fuera y sea a la vez un elemento de cambio de lo que hay fuera un cambio señor Staun que no lo sé si tendrá que ser radical o no yo creo que sí porque nos enfrentamos a un problema gravísimo con un como he pretendido demostrar en mi primera intervención con un elemento estructural de la sociedad y eso exige actuar sobre la raíz de los problemas que es lo que quiere decir radical pero en lo que no estoy de acuerdo con usted es que ese cambio no sea rápido tiene que ser rápido porque es que todos los días están muriendo mujeres porque es que todos los días está habiendo mujeres violadas porque todos los días hay mujeres que están discriminadas y eso no se puede tolerar eso exige un cambio rápido que acuda a la raíz del problema que es un problema estructural y que no podamos consentir como sociedad que cuando una mujer es violada por una manada se ponga en cuestión si esa mujer que habrá hecho si se fue o no con ellos o vete tú a saber y eso exige inmediatez y rapidez porque no es posible tolerarlo por más tiempo por lo tanto creo que el 8 de marzo tenemos una ocasión de demostrarlo tenemos la ocasión de convertir el 8 de marzo en un día histórico que es de lo que se trata que sea el día en el que se produce la inflexión entre una sociedad con un determinado con una determinada manera de ordenarse y de estructurarse fundada en la sumisión de la mitad de sus componentes o la posibilidad de avanzar a una sociedad que realmente sea diferente en la que hombres y mujeres estén en el mismo plano porque los dos son seres humanos con derechos con obligaciones pero también con aspiraciones y con todo el derecho del mundo a ser felices y a no estar sometidos ni culpabilizados por su por razón de su sexo muchas gracias señor Staún muchas gracias señor presidente yo creo que en la propuesta de modificación que hacíamos a la resolución que presenta Cambiar Huesca explicábamos detalladamente las motivaciones que nos llevaban a hacer esos matices yo creo que en el fondo hay un amplio consenso es que sería de locos pensar que no estamos todos de acuerdo en que no haya desigualdades en que no haya brecha salarial en que no haya un reconocimiento al papel primordial de la mujer en la sociedad actual por tanto nosotros creo que estamos bueno yo creo que es bueno también hacer estos debates en la en la deputación provincial en el sentido de que sirve para visibilizar ese objetivo de ese 8 de marzo el día de la mujer trabajadora el día de la mujer y el día que también se han convocado estas movilizaciones por tanto nosotros en principio creemos que nuestra resolución es mejor por supuesto señor Arduña piensa que la suya es la CETEN y parece que la de Grupo Socialista pues mejora todavía nosotros creemos que en fin que la nuestra es más concreta es más respetuosa con las libertades individuales y con el posicionamiento que tiene que tener esta casa respecto a esta movilización y por tanto mantenemos esa esa modificación como la la más adecuada y la más aceptable y es la que nos gustaría que apoyaran todos los grupos muchas gracias muchas gracias señor Stone señora Santana gracias presidente señor Arduña las mujeres del Partido Popular el día 8 de marzo estaremos haciendo en libertad lo que en conciencia creamos porque creemos en el derecho de la huelga que viene reconocido en nuestra constitución española y ahí nos habla de la libertad individual de cada persona de herirse a la huelga de no herirse por lo cual las mujeres del Partido Popular el día 8 haremos lo que creamos conveniente también le quiero decir que igual que el Partido Socialista nosotros nos sentimos muy orgullosos muy orgullosos por los pasos que está dando nuestro partido por la igualdad y sobre todo por la igualdad real en empleo tengo datos para darle le gustará la estadística o no le gustará porque a veces nos gusta más o nos gustan menos pero están ahí pero le voy a dar algún dato por la igualdad real del empleo que está sucediendo en nuestra comunidad autónoma cuando gobernó el Partido Socialista en todos los años que gobernó se crearon 3.200 puestos para mujeres por cada año que hubo en el Partido Popular por cada año que hemos gobernado se han creado 5.800 puestos de trabajo ahí es donde nos gusta estar en el Partido Popular luchando por la igualdad real y por la igualdad real del empleo que al fin y al cabo es el que va a quitar bastantes problemas con esto y luego le voy a explicar por qué nosotros no queremos respaldar esta huelga en grandes rasgos ya se lo hemos dicho anteriormente pero no lo vamos a respaldar porque creemos que es una huelga que apuesta por un enfrentamiento entre hombres y mujeres cuando la igualdad solo la alcanzaremos como ya lo he dicho antes desde la unidad y la con responsabilidad de mujeres y de hombres es una huelga que pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental y es una huelga elitista insolidaria y se lo voy a explicar por qué porque claro solamente pueden ir a la huelga para apoyar a la igualdad de las mujeres las personas que tienen un puesto de trabajo todas aquellas personas que no tienen empleo ¿cómo lo van a hacer? es insolidaria con los dos millones de mujeres que están paradas es insolidaria con las mujeres autónomas que tienen un negocio y que no pueden cerrar ese día porque como usted ha dicho es una huelga para el consumismo si cierran poco podrán consumir es insolidaria porque hay mujeres que son cuidadoras que tienen que cuidar a los mayores y que tienen que cuidar a los niños ese reconocimiento que usted dijo que no se ha tenido nunca la mujer que sí que era reconocido pero no retribuido ahí tienen que estar también estas señoras y es una huelga de élites feministas porque en realidad no son de mujeres reales que tienen problemas cotidianos porque los problemas cotidianos son los que antes le hemos estado comentando ¿vale? y luego creemos bueno pues que es una huelga un poco irresponsable en esa medida y volvemos a decirlo y no nos cansaremos de repetirlo y porque es un derecho a la huelga que tenemos en nuestra constitución y es un derecho de libertad individual de cada persona y creemos que nosotros no tenemos que imponer o decir o hacer nosotros tenemos que respetar nuestra constitución y que libremente las personas actúen como crean conveniente muchas gracias presidente muchas gracias señora Santana señora Fernández tiene la palabra gracias señor presidente yo la verdad es que señora Santana escuchándole ahora antes cuando ha comentado que en los 100 últimos años habíamos avanzado tanto como si fuese un logro si tenemos que esperar 100 años más la verdad es que no creo que ninguna de nosotros estemos aquí para poder verlo ni poder disfrutarlo yo creo que en el sentido global de la huelga es el de visibilizar la problemática que tenemos no se trata de hacer un paro ni se trata de hacer una huelga laboral en la que también tendríamos motivos para hacerlo porque si nos atendimos a los datos que usted estaba dando antes yo no quería entrar tanto en el tema laboral porque entendía desde luego que la huelga lo que plantea es una visibilización de problemática de problemática y de derechos de la mujer pero si entramos a los datos desde luego el 51,7% de las personas en desempleo son mujeres son datos de la EPA datos de la EPA de 2017 la tasa de paro es un 3,37% mayor en las mujeres que en los hombres hay más de 2 millones de mujeres desempleadas la tasa de actividad de las mujeres es 11,48 puntos inferior a la de los hombres el tiempo parcial es desempeñada mayoritariamente por las mujeres el 24% del total de las mujeres ocupadas lo hacen a tiempo parcial el 90% de los permisos de paternidad maternidad y excedencia lo siguen haciendo las mujeres las mujeres son las que mayoritariamente asumen el cuidado de los niños la brecha salarial es del 23% de la mujer con respecto al hombre y podríamos seguir y seguir y seguir por lo tanto yo creo que decir que esta esta huelga se circunscribe al ámbito laboral en el que desde luego se ha hecho tantísimo por ayudar a la mujer pues desde luego no es recoger los datos que actualmente todos manejamos por otro lado tampoco entiendo que se considere que una huelga puede ser insolidaria o de élites yo creo que no se ha pedido ningún tipo de carnet de trabajo de puesto laboral de condición social para poder sumarse a una huelga o para no sumarse a la huelga pero ir a las manifestaciones o para poder hacerlo como se decía antes cuando uno considere que le puede venir mejor al fin y al cabo el día tiene 24 horas dos parones de huelga los podemos hacer cuando consideremos que mejor nos viene para insisto visibilizar un problema porque es cierto que el problema existe y es cierto que el 50% de la sociedad tiene en estos momentos muchísimos menos derechos que el otro 50% y por lo tanto ahí es donde tenemos que poner el énfasis y ahí es donde debemos seguir trabajando y seguir trabajando desde luego no solamente con actos como este que no significa más que una llamada de atención y que en ese sentido es en el que se han manifestado los colectivos de mujeres feministas sino a través de planes de desarrollo de planes de igualdad y de planes que se apliquen a lo largo de todo el año tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal en el ámbito educativo en el ámbito social en el ámbito de los derechos sociales en el ámbito de la conciliación absolutamente en todas esas facetas del día a día que desde luego nos afectan a todas las mujeres así que desde el partido socialista pues solamente ratificarnos en nuestras propuestas de sustitución a la enmienda de Cambiar Bosca con la que insisto compartimos desde luego la sensibilidad y el sentimiento ese alma mater que la promueve y seguir animando a todos los hombres a todas las mujeres que quieran asumirse a este parón a esta huelga como una forma de concienciación y de sensibilización sobre la situación de discriminación de las mujeres porque al fin y al cabo sólo así conseguiremos erradicar esos machismos que son tan evidentes y que tienen su máxima expresión desgraciadamente en la violencia de género y conseguiremos desde luego pues conseguir una sociedad más justa más equilibrada más acorde con la situación real en donde las mujeres podamos sentirnos ciudadanas de pleno derecho muchas gracias señora Fernández vamos a pasar a la votación principio vamos a votar la enmienda del par al texto presentado por cambiar correcto si se aprobara por mayoría absoluta quedaría integrada y aprobada la moción si no es así se seguiría votando enmienda del par votos a favor de la misma votos en contra se decae la enmienda ahora votaríamos la enmienda del partido socialista votos a favor de la misma con lo cual con lo cual entiendo quedaría aprobada y quedaría incluida en la ah perdón votos en contra el resto de acuerdo con lo cual quedaría aprobada la moción de de cambiar con la enmienda del partido socialista muchas gracias pasaríamos a la siguiente señor secretario se refiere a una propuesta del grupo popular a la que se ha enmendado por parte del grupo socialista relativa a los impuestos ambientales impuestos ambientales dice lo siguiente el grupo del partido popular de la diputación provincial de Huesca al amparo del artículo 122.1 de la ley 7 de 29 de abril de la administración local de Aragón presenta al pleno de esta institución para su debate de votación la siguiente propuesta de resolución exposición de motivos la ley 10.2015 de 28 de diciembre de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la comunidad autónoma de Aragón introdujo un impuesto medioambiental que recoge en su artículo 7 la creación del impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada que en el presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón para el año 2018 figura con una partida de 15.240.000 euros los impuestos medioambientales en su origen tiene como filosofía el apoyo a aquellos territorios o sectores donde incida de manera directa la afección de estos usos y aprovechamientos por todas estas cuestiones el grupo popular de la diputación provincial de Huesca presenta la siguiente propuesta de resolución relativa a la participación de los municipios en los ingresos derivados del impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada que recauda el gobierno de Aragón uno la diputación provincial de Huesca insta al gobierno de Aragón para que las partidas proporcionales y precisas derivadas del impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada tengan su destino en la firma de convenios con los ayuntamientos afectados donde se recojan sus necesidades derivadas de las demandas de los propios municipios la enmienda de sustitución que plantea la anterior propuesta el grupo del PSOE dice lo siguiente sustituir el punto primero por el siguiente texto uno la diputación provincial de Huesca insta al gobierno de Aragón a que destine una cantidad económica equivalente al menos al importe recaudado a través del impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada a la restitución económica y social del territorio que soporta las afecciones directa o indirectamente el plan será elaborado con el apoyo técnico y o jurídico de la diputación provincial con la participación de los territorios y será gestionado directamente por las comandas Muchas gracias señor secretario pasaríamos a votar la urgencia de la moción votos a favor de la urgencia de acuerdo muchas gracias ¿alguien quiere decir algo en el tema? señora Arduña No simplemente decir que es una moción que formalmente la presenta el PSOE pero que estaba acordada entre el Partido Socialista Partido Aragonés y el Grupo de Cambiar Vale muchas gracias pasamos a la votación como quieran los señores portavoces votamos pues votamos la enmienda evidentemente la enmienda de acuerdo votos a favor de la enmienda de la enmienda de la enmienda del Partido Socialista ¿quiere volver a leerla señor secretario? la Diputación Provincial de Huesca insta al Gobierno de Aragón para que las perdón dice lo siguiente la Diputación Provincial de Huesca insta al Gobierno de Aragón a que se destine una cantidad económica equivalente al menos al importe recaudado a través del impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada a la restitución económica y social del territorio que soporta las afecciones directa o indirectamente el plan será elaborado con el apoyo técnico y o jurídico de la Diputación Provincial con la participación de los territorios y será gestionado directamente por las comarcas muchas gracias entendido votamos pues la enmienda votos a favor de la misma votos en contra abstenciones quedaría aprobada la moción con esa enmienda del Partido Socialista pasaríamos a la siguiente a la siguiente moción se refiere con permiso a la presidencia una declaración institucional de la Diputación Provincial de Huesca sobre medidas para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres dice lo siguiente la Diputación Provincial de Huesca insta al gobierno a adoptar previo acuerdo en el marco del diálogo social las medidas necesarias para continuar trabajando en la reducción de la brecha salarial de género priorizando la implementación de las siguientes medidas uno pondrá en marcha una batería de medidas encaminadas a corregir la desigualdad estructural entre mujeres y hombres en el empleo que condena a las mujeres a situaciones de precariedad y pobreza en cumplimiento de la Constitución Española y de la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y entre otras establecerá la equiparación por ley de la duración de los permisos por nacimiento adopción y acogimiento para ambos progenitores a las 16 semanas de modo que sean intransferibles evitando la subrogación de derechos que han de ser individuales y 100% remunerados de forma progresiva pero iniciándose esta de forma inmediata a este efecto se adoptarán medidas concretas y expresas relativas a la consecución del aumento de la tasa de actividad de las mujeres a evitar la segregación horizontal y vertical así como a eliminar la racionalización de todos los horarios y la financiación suficiente de una red pública de cuidados servicios sociales de atención a la dependencia incluida la educación de 0 a 3 años y las necesidades de cuidados o acompañamiento vinculados a la vejez la diversidad funcional o a la enfermedad hoy cubiertas principalmente por mujeres de forma precaria e invisible y con impacto directo sobre su lugar en el empleo y de forma principal conocida la feminización de la pobreza y la precariedad se adoptarán políticas enfocadas a la calidad del empleo empezando por subir el salario mínimo interprofesional hasta lograr el objetivo de la Carta Social Europea así como por la prioridad del trabajo estable 2. Sancionarán las empresas que incumplan la ley de igualdad en lo relativo a la puesta en marcha de planes de igualdad haciendo un seguimiento posterior de dichos planes y las actuaciones de las empresas sancionadas y adoptarán las reformas legales oportunas para que los planes de igualdad sean efectivos y contengan auditorías salariales periódicas estas deberán analizar y agnosticar y establecer actuaciones dirigidas a corregir disparidades retributivas entre hombres y mujeres no justificadas por la empresa respetando al marco competencial de las comunidades autónomas 3. Desarrollará medidas para hacer efectiva la transparencia en las empresas asimismo elaborará antes de terminar este periodo de sesión en la transposición de la directiva 2006-54 del Parlamento Europeo del Consejo de 5 de julio de 2006 atendiendo a los aspectos de transparencia de los criterios de atribución retributiva y adoptará las reformas legales oportunas para lograr la transparencia y el desglose de la nómina por sexo y categoría de los conceptos retributivos incluyendo todo tipo de complementos y de percepciones extrasalariales ya sean en dinero o en especie transmitiendo desinformación a los y las trabajadoras y a sus representantes sindicales y a cada empresa 4. Incrementará las inspecciones de trabajo en las empresas para detectar aquellas irregularidades que promuevan desigualdades y discriminaciones en el empleo y los salarios de las mujeres revisará el número de inspectores e inspectoras de trabajo y se planificará la contratación de nuevos efectivos hasta la homologación a niveles europeos respetando al marco convenencial de las empresas autónomas 5. Agilizará la aprobación de una ley de igualdad retributiva y transparencia salarial 6. Establecerá un plan en el seno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los efectos de velar por la igualdad retributiva con visión y medidas dirigidas a su pleno establecimiento y 7. Elaborará las estadísticas oficiales sexualidad, nivel educativo y ocupación todas las encuestas y registros que analizan el mercado de trabajo así como los sistemas de protección social incorporando a los mismos indicadores sobre transparencia salarial. Muchas gracias señor secretario. Votaríamos la urgencia de esta moción o declaración institucional. ¿Votos a favor de la misma? ¿Quedaría aprobada por unanimidad? Ahora entiendo que es institucional no hay debate votamos la propia moción ¿Votos a favor de la misma? Quedaría aprobado por unanimidad. ¿Tenemos ruegos y preguntas? ¿Algún ruego o pregunta? Señor Arduña Sí, señor presidente yo tengo una pregunta salvo error u omisión porque no he mirado todos los plenos que hemos tenido me parece que es la primera vez en el que la Comisión de Hacienda no se ha reunido antes del pleno y en fin no sé si esto tiene que ver con el plante que en su momento tuve que hacer porque no se trata de determinado asunto como se había solicitado o cuál es la razón por la que para este pleno no ha habido reunión de la Comisión de Hacienda entonces me gustaría que se me respondiera a esa pregunta a ver si va a resultar que me va a tener que levantar también del pleno y no asistir hasta que nos introduzca el punto que se ha solicitado hace ya unos cuantos meses muchas gracias De nada pues no tengo ni idea por qué nos ha reunido la Comisión de Hacienda solo puedo entender de que no había temas en la Comisión de Hacienda que vinieran a pleno de todas maneras no tengo inconveniente que el presidente de la Comisión le pueda contestar Pues no de momento no ha sido por eso obviamente no teníamos ninguna modificación que habéis negociado en portavoces presupuestaria por lo tanto no teníamos ningún motivo no estaba acabada la liquidación por lo tanto no hemos hecho Comisión de Hacienda simplemente es eso ¿Alguna cuestión más? Se levanta el pleno muchas gracias